Mientras el mapa financiero español se reestructuraba y en el terreno más cercano Caja de Burgos se integraba en Banca Cívica, desde Caja Círculo han defendido durante meses una única postura, caminar solos. Pero ayer daban el primer paso a favor del fortalecimiento que ofrece una alianza entre cajas. Su Consejo de Administración aprobó un acuerdo de intenciones para constituir un SIP con Caja Inmaculada y Caja Badajoz. El acuerdo se tomó por mayoría simple, 10 votos a favor, 5 abstenciones de los consejeros políticos y 2 votos en contra, los de los representantes de los trabajadores. Con la fusión de las tres entidades se constituiría, según las cajas implicadas, uno de los grupos más solventes del nuevo mapa financiero del país. Y el proyecto, que cuenta con el respaldo del Banco de España, podría hacerse realidad sin tener que acudir a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria debido a los buenos indicadores de gestión de las tres entidades. Nuestra caja no va a fallar nunca ni a Burgos ni a Castilla y León. Seguimos con los mismos poderes, seguimos todo, lo único que hacemos es trabajar más en conjunto para tener otras posibilidades. Pero desde luego seguimos aquí cuidando y mimando mucho el ahorro de los burgaleses y de las burgalesas y de Castilla y León y seguimos apoyando en todo lo que sea necesario. Por lo tanto, creo que es bueno para todos este acuerdo y ahora esto es un comienzo de actividad. Tardaremos tiempo en sacar todas las consecuencias y seguro que saldrá todo lo mejor posible para todos nosotros. La futura entidad ocuparía el puesto número 14 en el actual ranking de cajas. Los tres socios suman 21 millones 394 mil euros en activos, una red de 619 oficinas y 2.954 empleados. Ninguna de las tres entidades poseerá más del 49% de peso en el SIP, de manera que todas las decisiones requerirán el acuerdo de al menos dos de ellas. Según Cajacírculo, el paso dado ayer fue comunicado a la Junta de Castilla y León antes de la celebración del Consejo.